Tras superar el millón de espectadores con su primera entrega, Fuga de Cerebro se encuentra inmersa en el rodaje de la segunda parte, intentando superar el éxito. ¡Ay, David, no puedo hacer esto! ¡Dale, dale! ¡Ay, hijo! Nos colamos en el set para hablar con sus protagonistas. La película, bueno, es la segunda parte de Fuga de Cerebros, entonces estos chicos que estaban un poco, les costaba un poco integrarse en la sociedad, eran un poquito diferentes, han decidido que su misión en la vida es ayudar a la gente a que consiga sus historias de amor y esta es una nueva misión, ¿no? Esta vez vamos a ir a Harvard a conseguir que una chica se enamore de nuestro protagonista. Y tiene los cuatro personajes, otros amigos que tenía Emilio, pero hay mucho más lindarismo, mucho más amor, todo multiplica por cuatro, todo. El personaje es Marta, es un personaje nuevo, está en Harvard, tiene su vida allí, es feliz, tiene pareja. Un día aparece este grupito de loquitos, de descerebrados, entre ellos Alfonso, que es con el que Marta tuvo relación en su infancia y es como el chico del que estuvo enamorada. Mi personaje es el cabra, que soy un gitano, un gitano muy guapísimo, muy guay en la peli, que mola mucho. Creo que la peli profundiza más en los personajes y creo que sea el profundizar más en los personajes, busquemos más todavía la comedia más bestia de cada personaje. A veces a mí me cuesta cortar las tomas porque estoy muerto de risa y no puedo articular palabras, o sea que... Al lado de Mario... No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Mario Casas es un actorazo y Adri es un actorcillo. ¡Qué broma, Adri! ¡Qué broma! Llevamos toda la película así. ¡No, no, no, no! Esto Mario lo hubiera hecho mejor y luego no, por favor! Lo que nos reímos aquí cuando Mario hizo esto. El porro que tiene que aguantar. Todos los días pasan cosas divertidas. Rodar con animales, con chimpancés, con kinkajús, o celotes, ovejas, patos, gallitas. Todo eso junto en una secuencia no era sencillo. Reencuentro también, estuvo guay. Volver a ver a los amigos, sabes que tienes un buen recuerdo de la primera, que nos lo pasamos genial. Y dices tú, joder, aparte que eres trabajo, yo que sé, apetece un poco volver a intentar hacer reír a la gente. Y nosotros mismos pasándolo bien mientras rodamos, que la verdad que estamos como si ponemos una pequeña familia.